El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay algunas personas que se han manifestado en contra del plan para combatir el robo de combustible en el país y prefieren continuar como hasta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no obstante, indicó que eso no sucederá, ya que no quiere ser cómplice de dichos actos. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló, sin mencionar nombres que hay quienes desean que se sigan robando pipas diarias, sin embargo, tanto la ciudadanía como su equipo de trabajo no cederán ante el huachicol. Dicen que así está mejor que se sigan robando 700 u 800 pipas diarias. Por lo anterior, López Obrador agradeció a todas y cada una de las personas que han tenido prudencia con la estrategia con la que se está actuando. Además, aseveró que pronto se normalizarán las cosas y habrá gasolina de sobra. Le agradezco mucho a la gente todo el apoyo que nos está brindando, los ciudadanos de todos los sectores y el ciudadano que está resistiendo por las colas porque sabe que esto nos conviene a todos y que no podemos darnos por vencidos que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser cómplices del robo, de la corrupción, a quienes se refería López Obrador. El día de ayer varios políticos se mostraron en contra de la estrategia ocupada por el tabasqueño, entre ellos se encuentran los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, así como las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión. Por su parte, Calderón comentó que durante su mandato, de 2006 a 2012, es combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Mientras que los priistas indicaron que el combate al robo de hidrocarburos debe realizarse con estrategia, sin generar afectaciones como las que viven los ciudadanos en distintas partes del país, por lo que catalogaron la situación como una crisis. El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de 10 veces menores de lo que hay ahora. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, Januari 9, 2019 Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Con información de SDP Noticias, La Neta Noticias y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.